Hola que tal y bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup Hoy vamos con otra tanda de productos terminados y es que hace ya bastante que no grabo un vídeo de este estilo y voy a enseñaros productos de cabello, productos también de cosmética, de desmaquillado, limpiadores y tal y luego una tanda de mascarillas porque me he puesto al día y la verdad que el tema mascarilla me estaba costando bastante, se me olvidaba y tal y estoy ahí a full cuidándome un poquito más la piel así que si no queréis perderos nada, vamos allá en primer lugar voy a enseñaros un producto de cabello y es que he terminado el Hair Doctor, el Hot Oil Treatment, tratamiento de aceite caliente de Lash que es el que ayuda a purificar mucho cuero cabelludo os hice un vídeo sobre él así que os lo dejaré enlazado aquí en la cajita de info y solo me queda el palito, básicamente es un producto sólido, ahí en el vídeo veis como se deshace, como se utiliza y tal me ha dado para 4 veces y la verdad es que me calmaba muchísimo el cuero cabelludo y me dejaba el pelo muy hidratadito también porque es un aceite y me dejaba el pelo muy guay y eso, que yo creo que sí que repetiré tengo el New, tengo el Merlin también para utilizarlo que van a ser los siguientes para ese chute de hidratación también y para las diferentes funciones que tiene cada uno 7,95, 4 veces yo lo recomiendo 100% o sea, me ha gustado mucho la experiencia he terminado un producto para desmaquillar, bueno más bien dos, pero ahora os enseño uno y en este caso es el Total Renew Balm de Bioterm que ya sabéis que es la mantequita esta de aquí que me ha encantado tenéis también una reseña de un montón de cosas de estas tenéis reseñas me ha gustado muchísimo tiene un aroma maravilloso, deshace el maquillaje que da gusto pero impresionantemente bien o sea, es una auténtica pasada sí que es cierto que si me entra en los ojos me pica pero es algo soportable tampoco le vamos a poner ahí un negativo por esto o lo vamos a descartar por esto pero bueno, sé que repetiré con él seguramente repetiré con él tengo en mente el de Mahardi pero es que es muy caro pero bueno, igual me lo compro, no lo sé igual me da un arrabato así, un fluj y me lo compro tengo también en la wishlist el Take the Day of The Clinique que tiene muy buenas reseñas el otro día en tratamiento de cabina probé el de Cleanser de Evlom que también me gustó bastante como me dejó la sensación en la piel así que bueno, que tengo una lista larga, larga, larga de bálsamos que quiero utilizar porque ya sabéis que la doble limpieza es imprescindible para mí y este tipo de productos solucionan mucho la vida me gustan, no sé, me gustan un montón así en tipo mantequita y eso creo que son muy cómodos de utilizar y que repetiré segurísimo, segurísimo, segurísimo en cuanto al precio está dentro de gama media porque me costó unos 17 euros creo que me costó unos 16, pero suele estar por unos 16,95 o algo así y eso, yo lo recomiendo un montón el de Body Shop por ejemplo suele estar por unos 14,15 estamos ahí en la media hay otros que son súper caros como el que os voy a enseñar a continuación pero bueno, que la cosa es que si un producto va bien a mí no me importa invertir en él y os decía que no he terminado uno sino dos porque ahora voy a enseñaros otro bálsamo de este estilo es de la firma Dermalogy que es el Pre-Cleanse Balm y me ha gustado un montón lo mismo que con el de Biotherm también, si me entra un poquito en los ojos me pica un pelín pero bueno, deshace súper bien el maquillaje la verdad es que al principio como que no le pillaba el truco me gustaba pero no sé, no me enamoraba y ahora que veía que se iba acabando pues la verdad es que me ha dado mucha, 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 mucha pena y bueno, que es que me ha gustado un montón la verdad contiene 90ml, cuesta, es bastante caro también son como unos 55 euros o algo así pero bueno, que me ha gustado me ha gustado yo lo recomiendo un montón sí que es cierto que el precio es bastante elevado pero bueno, merece la pena también de Dermalogica he terminado una mini talla de un limpiador que es el Special Cleansing Gel y me ha gustado muchísimo o sea, muchísimo muy respetuoso con la piel, muy suavecito este sería como segundo paso, ¿vale? como un limpiador acuoso me ha gustado un montón me ha durado, o sea, esto contiene 50ml y normalmente el producto original suele ser como de 250 o de 500 o algo así me ha durado muchísimo pero muchísimo lo he utilizado un montón cunde muchísimo el bote sí que es cierto que el de 250 vale como 40 euros, ¿vale? pero, pero... una pasada o sea, una pasada la verdad es que Dermalogica, todo lo que he probado todo me ha gustado, o sea, todo y cuando digo todo, me refiero a todo porque ahora os voy a enseñar un producto que también es de Dermalogica y que he terminado con todo el dolor de mi corazón y es el Davis Superfoliant es un exfoliante químico, enzimático y de todo contiene carbón activo contiene ácidos málico y láctico y luego tiene también papaina y, bueno, como ingredientes así enzimáticos también es un polvo que simplemente lo que tenemos que hacer es mezclarlo con un poquito de agua hace como una textura así espumosa lo aplicamos en la piel lo dejamos un poquito masajeando y luego lo retiramos y ya está deja la piel tan suave tan suave que, que bueno, que es que que, que tendrá ganas de llorar y todo o sea, una auténtica pasada este, esta mini talla contiene 4 gramos el tamaño original son 57 o sea, es bastante, bastante más cantidad y cuesta como 86 euros es muy caro pero, pero es que funciona tan bien que pocos productos de este estilo van también como este sí que he probado el de Sensai y también funciona fenomenal también tiene un precio muy elevado es alta cosmética y luego también decían o he visto por ahí reseñas del de Sephora que también iba muy bien así que ahí ya tenemos diferentes rangos de precios para poder escoger pero que bueno, que os lo recomiendo al 100% al 1000x1000 esto es la maravilla la maravilla hecha es foliante siguiendo un poquito con el tema de la rutina facial he terminado un serum y no os lo puedo enseñar en este caso porque es sólido y es el Full of Rage de Lash es, pues el serum que tiene Lash en formato sólido os enseño este porque, porque es el que estoy utilizando ahora me gusta muchísimo champiñones de portobelo lleva rosas lleva diferentes mantecas deja la piel súper, súper bien o sea, muy aterciopeladita a mí me encanta y no sé, como que lo tengo siempre tengo otros serms pero lo tengo siempre aparte es muy fácil de utilizar puedes hacer lo que es el aceitito en la mano y distribuirlo por el rostro o simplemente hacer puntos estratégicos y distribuirlo por el rostro también tengas la piel más grasa menos grasa lo puedes utilizar o sea, eso es así creo que son 12.50 si no me equivoco 12.50 y que está fenomenal así que bueno yo lo recomiendo mucho y no sé, contadme si lo habéis probado y para terminar cuatro mascarillas como os he dicho me he puesto ahí a tope, a tope, a tope y os lo voy a enseñar un poco por orden de utilización en primer lugar he utilizado la mascarilla de granada y ácido hialurónico de Mirlands es una mascarilla que todas las cositas de granada que he probado me han gustado la verdad pero bueno tampoco es ahí una maravilla me refiero que no es que de repente te veas la piel así ¡guau! espectacular como otras que sí que he probado pero no está mal de precio son 3.25 que bueno estaríamos ahí entre lo barato y lo caro hay otras que valen pues como 6 o 7 o lo que te quieras gastar pero bueno que esta es la que la que he terminado y bueno no está mal he terminado la mascarilla de Tissou de la línea de Tox de Iroha Nature ¿vale? de hecho tenéis un puesto en el blog con toda la línea comentándoos mis impresiones y bueno toda la experiencia que he tenido con ella y es esta de aquí es negra a base de carbón activo la verdad es que dejó la piel bastante bastante bien a mí me sorprendió sí que es cierto que creo que ninguna de estas que he probado de esta firma me refiero supera la brightening o sea esa es que sí que daba una luz y me encantó esa me flipó muchísimo esta la verdad que está bastante bien y su precio es de 3.95 después una para el contorno de los ojos porque sí que es cierto que tengo algunas mascarillas para esa zona pero nunca había utilizado ninguna excepción de los parches estos de ácido hialurónico de Mercadona que bien pero ni fue ni fa que tenéis también puesto en el blog sobre ellos y bueno he terminado una mascarilla que en cuanto la vi me recordó como a 50 sombras de grey porque es una mascarilla antifaz de pepino que es la Shape Eye Mask en este caso en cuanto a ingredientes tiene niacinamida que es un ingrediente súper bueno para la piel tiene amamelis para calmar tiene también ácido hialurónico glicerina o sea que la verdad que en cuanto a ingredientes está bastante bien y sí que me noté la zona muy guay o sea nada más tenerla puesta notas ese frescor se adapta súper bien a la piel no se te está cayendo y es que fue muy agradable la verdad muy agradable tanto el llevarla como después la sensación que se me quedó en la zona obviamente por ejemplo esos días que la utilice tenía unas ojeras de aquí al suelo y bueno pues milagros tampoco pero sí que es verdad que noté la zona súper descongestionada muy suavecita su precio es de 2,50 es de Matte Beauty y a mí me ha gustado ¿la habéis probado? y ya por último una que probé hace bastante poco que es de la marca Seven Heaven que es la antigua o se sigue llamando así o no lo sé la Montageness en este caso es con árbol de té y pues de estas peel off vale es esta de aquí como habéis visto ayuda a limpiar los poros a purificar la piel bueno en cuanto a ingredientes no son los ingredientes mejores vale porque como segundo contiene alcohol de nat sí que es verdad que esta en invierno no te la puedes poner porque el estado de congelación que tiene tu cara es importante vale pues sabes que de verdad súper súper frío esto te lo pones en enero y no sobrevives o sea eso es así pero bueno tiene el alcohol como hemos visto pone que tiene amamelis para calmar también el árbol de té y tal pero todos esos ingredientes o principios activos están después del fenoxietanol que es conservante que solo se puede aplicar en la fórmula en un 1% con lo cual todo lo que esté detrás pues está en una cantidad irrisoria en la fórmula no creo que esta sea la mejor fórmula la verdad para una mascarilla pero bueno pues ni fue ni fa esta la tenéis también en tubito por si alguien la quiere probar que es un tubo de 175 mililitros y vale 7,95 que en cuanto a precio no está nada mal ciertamente esto es un pack en el que venían dos todavía me queda otra pero bueno que en cuanto a ingredientes la verdad es que yo utilizaría otra o sea me iría a otra que tuviera unos principios activos mejores y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado pues todos estos productos que he terminado comentadme por aquí abajo cuáles han sido los vuestros si habéis probado alguno de estos también me encantará saberlo recomendadme cositas pues todas esas cosas que siempre vienen bien ya sabéis que podéis suscribiros al canal aquí abajo seguirme por todas las redes sociales que espero que estéis súper bien y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao